No puedes meter un delito hace 30 años cuando no era delito y después pagarlo cuando deciden que sí se convierte en delito 30 años después. Sasha Sokol se volvió a pronunciar luego de denunciar al productor Luis de Llano de tocamientos a la edad de 14 años. En esto comunicado, la actriz compartió la noticia sobre el fallo del juez en contra de Luis, resaltando la importancia que tiene el marco legal para perseguir este tipo de conductas ilegales. Y lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia no solo confirmó la sentencia previamente dictada en su contra, sino que amplió los efectos de su condena. Sin embargo, aquí el problema no fue la buena noticia que recibió Sasha Sokol, sino las declaraciones de uno de los conductores de Ventaneando. Hablamos de Daniel Bisoño, quien comparó el matrimonio de sus padres con el romance entre Sasha y Luis. Mi mamá se casó a los 14 años por el civil y jamás hubo un abuso de parte de mi papá a mi mamá por haber sido menor de edad. Con esto prácticamente invalidó las declaraciones de Sasha. Pero ¿ustedes no creen que la mamá de Bisoño hubiese hecho lo mismo que Sasha tras notar que su pareja solo la estaba manipulando para aprovecharse de ella? Y mi abuela autorizó eso porque mi mamá le dijo, si no me das permiso, me voy a ir. Pero esto no acabó ahí, ya que el conductor cuestionó las leyes actuales asegurando que no es delito que un hombre mayor tenga una relación con una menor de edad. No puedes meter un delito hace 30 años cuando no era delito y después pagarlo cuando deciden que sí se convierte en delito 30 años después. Y esto sigue porque si en un inicio metió la pata, esta vez quiso sustentar sus argumentos bajo este ejemplo. Y tú hace 30 años te dicen que puedes pegarle a tu hermano y 30 años después se quieren meter a la cárcel por haberle pegado cuando no era delito, no se vale. Recordemos que en un primer momento Luis de Llano respondió que no había delito alguno, ya que la relación siempre fue abierta. Sin embargo, ahora debe estar arrepintiéndose de haberle dado la entrevista al periodista Jordi Rosado, donde soltó toda la sopa sobre su romance con la ex Timbiriche. Con tanta ligereza y que normalizar tanto que pues yo estaba con uno, pues sí, era menor, pero o sea, como con tanta normalidad, yo creo que despertó algo en Sasha. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Cristian de la Fuente desmiente divorcio tras infidelidad. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!